¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Edison y bienvenidos a un nuevo vídeo de estos Tech Profiles formato Retro hoy con el Tech Profile Edison Format, ¿verdad? del año 2010. Este formato la verdad fue muy nuevo para mí, me acostumbré, es el que más me costó organizarme del GOAT, pasar al Edison, investigar, como les digo nunca jugué estos formatos y bueno, he armado este deck, me da más o menos así un ratio de 50%, a veces gano, a veces pierdo, pero es como me gusta jugarlo, no van a ver nada de Blackwing, ni Heroes, ni Decks que ustedes han visto antes, pero son combinaciones interesantes que a mí me gustan y sobre todo porque yo mismo las he elaborado y me encanta. Entonces, sin más, veamos este Tech Profile y pronto estaré en la comunidad jugando con este deck. Bien, empiezo mi primera carta Battle Fader, para evitarme que me amaten, pero sobre todo para dejar un monstruo en campo. Battle Fader, tenemos Thunder King Rhygo, ¿verdad? Me gustaría tener dos, pero está carísimo, así que con uno por ahora, más por el ataque y porque niega un Summon. Fossil Dyna Pachicefalo, ahora sí el dinosaurito llegó, para destruir todos esos Special Summon que en este formato como que se abusó un poco. DD Scout, ¿verdad? Uso un deck removedor, entonces DD Scout, ves, perfecto, regresa cada End Face. Cyber Valley, para robar más cartas voy a evitarte un ataque directo. Como les digo, uso un Dead Vanish en este formato, y un DD Survivor me sirve. Necro Face, para destruirle la estrategia al rival, dañarle su deck, para soportar Marshmallow, y aparte hace un poco de Burn. Black Spader Zombie, increíble. Aunque no es muy común, pero si se usan monstruos boca abajo, entonces uso Adriel Roy, ¿verdad? Para ese efecto. Luego viene el rey de Edison, el Kaius, ¿verdad? Uso dos Kaius, no uso tres porque se me atorarían en la mano. Por ahora uso solamente dos. Me costó mucho, por todo gracias a mi amigo Yugi, que me vendió los dos Kaius, ya que es muy difícil encontrarlo. La pareja de Kaius en este formato, Raiza, ¿verdad? No sé, me gusta la estrategia Monarca. Uso Goat Monarca, y ahora en Edison también uso mis cartas Monarcas. Cyber Dragon, uno de los reyes de este formato. Para poder tener presencia de turno, uso a X-Saber Arbilun, más porque tiene el efecto de quitarle una carta al oponente. Me engaña este monstruo, de verdad, y me costó encontrarlo. Vanisher of Riancy, como les digo, uso un Red Movedor, porque en este formato, removerle, es dañarle bastante al rival, sobre todo cuando usa esas ranas, o cuando usa otros formatos que bota. Al tener cartas que removidas, uso un Dimensional Alchemist, para recuperar mis monstruos removidos, ¿verdad? Seguimos removiendo más con Diddy World Lady, con Kiku, ¿verdad? Ghost Destroyer, para evitar Miracle Fusion. Es una carta increíble. Y algunas Staples, el Snowman Eater. Me costó conseguirlo, pero obviamente, gracias otra vez a mi amigo Yugi, que me vendió el Snowman Eater. Sangam para buscar, aunque se hace un poco paradójico, porque al tener cartas que remueven, Sangam a veces no funciona, a veces no, pero a veces ojalá venga primero y poder aprovechar su efecto. Buscar cartas como Fader, buscar Spirit Reaper para que soporte o le quite cartas a mi oponente. Y finalmente, la última adquisición, Breaker, ¿verdad? Nunca está de más destruir un Staples. Para todos esos que me saidean Imperial Iron Wall, aquí tengo a Breaker, el guerrero mágico. Bien, entonces aquí vamos a poner a Kaius, sí, vamos a poner a Kaius primero, ¿verdad? El Rey del formato Edison. En las cartas mágicas, ¿verdad? Uso otra vez Hammershot, igual que en Goat. Nuevamente, repito, con Espada de Luz Reveladora para ganar tiempo. Brain Control, Soul Exchange y otra vez Enemy Controller, ¿verdad? Esto lo traigo desde mi deck Goat, ya que necesito monstruos oponentes para poderlos tributar y convocar a mis propios monarcas. Y Brain Control es increíble porque ahora se pueden usar hasta los tuners para hacer synchros. Bien, luego también, si algo falla, tengo Instant Fusion para generarme un monstruo más, poder acceder a un synchro o poder acceder a un tributo. Ya, un removedor, en este caso Tifón. Aunque en este formato casi no se juegan cartas así, pero también las uso. Gol Sarcófagus, para buscar una carta importante. En este caso más lo uso para remover a Necroface, ¿verdad? Y finalmente, Lure of Darkness, como se usa bastantes monstruos de oscuridad, entonces es como que el reemplazo de Port of Grit en este formato. Entonces queda aquí, ¿verdad? Vamos a poner Soul Exchange porque ese es el alma de mi deck en este formato. Luego vienen las cartas trampas, propias de este formato. Botón Strap Fold. Ya, la enigmática, la que no puede faltar, Stalia Road, ¿verdad? Para contrarrestar a Heavistore, a Black Dragon, a Icarus Attack de los Blackwins. Tenemos Stalia Road para evitarnos esas destrucciones. Uso doble Macro Cosmos. Uno brilla, el otro no, pero... Es un deck removedor, entonces... Tenía tres, se me hace demasiado a toros, me gustaría la magia, pero... Por ahora con estos dos Macro Cosmos, estoy bien. Dimensional Prison, le reemplazo a Sakura Exu, vamos a ponerla abajo. Ya, tenemos un Sole Judgement para negar lo que sea, ¿verdad? Negaremos cualquier cosa, lamentablemente está uno. Diddy Dynamite, no saben cuántos decks, cuántos juegos me ha dado Diddy Dynamite. Creo que de todos los... Si he ganado 100 duelos, creo que 60 me los dio Diddy Dynamite. La de las mejores cartas. Tom Renshaw y Mirror Force, ¿verdad? Los traigo desde el Dead Guard. Los continúo en Edison. Ya, y me quedaría esta receta de... Sería como un Macro Monarch, más o menos. Porque he visto ese nombre. Pero, tiene como que mi toque personal. Luego nos vamos al Extra Deck, ¿verdad? Si tengo ese dragón, obviamente uso a Chimera Tech. Me gustaría tener dos, ya voy a buscarlo en este y el otro. ¿Verdad? Solo uso uno. Sobre todo para jugar contra Maquina. Fantasma. Y estos tres monstruos, ¿verdad? Los uso para Instant Fusion, depende de la situación. Si es para tributar, me sirven cualquiera de los tres. Entonces, para hacer Synchros, entonces depende, ¿no? Si es que tengo a Plague Spread, si tengo el Balloon, si tengo otros monstruos que le grabé a mi oponente. El número es tres. Porque si yo tengo un nivel 3, un nivel 4 y un nivel 5. Y vienen los Synchros, ¿verdad? Goyo Guardian. No puede faltar. Así como uncito, como salió ahora. Excelente. Black Rose Dragon. Carta favorita. Preciosa. Destruyelo todo. Pryonac. Dispensable en este formato, de verdad. Un Colossal, cuando necesito poder de ataque, lo uso. Un Catastor, no puede faltar. Y finalmente, el rey de este formato, el Stardust Dragon. Voy a buscar otro más, el formato clásico, para que quede de esta manera. Bien, entonces, ahí nosotros tenemos amigos. Si se dan cuenta, la cantidad de monstruos es mucho más que las magias trampas. Y el Extraded Castle. Entonces, ahí tenemos lo que ha sido mi Deck Edison. Obviamente, no puede faltar el Side Deck, aunque mis Side Decks, no los quiero decepcionar. Y si no estaban expectativos, no se van a decepcionar. ¿Verdad? Tengo casi el mismo Side Deck de mi Deck God, porque la verdad, los formatos no evolucionan tanto. Y, nuevamente, ¿no? Un D.D. Asylum. Un Lava Golem. Aunque en este formato casi no hay Decks a monstruos castrosos que te impidan jugar, pero... Da. Cuando ves la Y.D. Orbeez, tirarle estos dos es suficiente. Uso un solo Skill Drain, ¿verdad? Esta carta me afecta a mí, pero cuando me afecta saco a mis Monarcas, saco a Marshmallow, los monstruos que se pueden afectar. Porque a veces el oponente, sobre todo con Blackwing, o con el Deck Hero, ¿verdad? O con los mismos Cladidator Beasts, me molestan bastante. Cilindro. Para cuando tengo que hacer Side Deck por cualquier cosa. Si me toca el Monarca ese, aquí uso mi Máscara y saco a mis Monarcas y saco a mis Soul Exchange. ¿Verdad? No saben cómo me divierte jugar eso contra Frog Narch. Cuando tocan esos Death Castrosos, que ya saben, esos Death Bull, Storm. Toma, Das Tornado. Y la nueva carta de este Death, Find This Chain, ¿verdad? Find This Chain, ¿verdad? ¿Ok? Para negar efectos, sobre todo para negar al Kaius del oponente. Y finalmente tenemos las cartas mágicas. Mi oponente está abusando de su cementerio. Les Aideo Necroballe. En este caso ya no lo uso de Main Day porque ya tengo Macro Cosmos. Para retirar Barrow, sigo con la misma trilogía que tenía en el Death Goat, ¿verdad? Head Storm, Remove Track y The Spell. Todo porque Tifón sigue a uno. ¿Ya? Para bajarme monstruos molestosos, sobre todo a Sub-Zero. Uso esta pareja. ¿Verdad? Y finalmente, Mind Control para poder acceder a algún túnel, si es que es posible. Por eso no la uso de Main Day porque los Targets son muy pocos. Y hay que chequear un poco el Deck Rival. Y finalmente, Noble Muff Crossout. En este formato la uso uno, sobre todo cuando veo que mi oponente tiene Raikou o me setea muchas cartas boca abajo. Entonces, aquí tenemos, este sería Midec Edison. Espero que les haya gustado. Y nos veremos pronto en otro Tell Profile. Muchísimas gracias. Este es Midec, al que lo llamo no Macro Narch, sino Anti Edison.